Y ya en serio, el Kia Stinger GT no es un Audi, no es un BMW, no es un Mercedes-Benz, no es una marca premium y probablemente jamás vaya a hacerlo. Pero para ser una marca que hace unos años decíamos literal güey ni te topo, no lo están haciendo tan mal. Para empezar, sus motores 2.5 Turbo y 3.3 Twin Turbo producen 300 y 368 caballos de fuerza respectivamente, que siendo un sedan familiar resultan más que suficientes para dejar en chinga a los odiosos de tus hijos en la escuela. Y si la prefieres en 2 o en 4, la tracción está disponible en el eje trasero únicamente o en las 4 ruedas, logrando una aceleración de 0 a 100 en 5.7 y 4.9 segundos respectivamente, gracias a una transmisión de 8 velocidades sin opción de palanca, pero eso sí, con Launch Control, que en un sedan familiar no sé para qué, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo. Y obviamente, frenos Brembo mamalones, porque ¿de qué serviría toda esta potencia si no pudieras pararlo cuando tú quisieras? Cosa bastante común, por cierto, después de los 30, pero bueno, ¿en qué estábamos? En su interior encontrarás todo lo que esperarías del pueblo coreano, como tamagotchis, bolas chinas y cosas así. Pero no, en serio, tiene pantallas por todas partes, tiene conectividad con tu celular, carga inalámbrica, calefacción y ventilación de los asientos, suspensión electrónica, un chingo de modos de manejo, de los cuales vas a usar como dos nada más. Lo único que sí creo que es premium es el sonido Germán Cardoza, perdón, Harman Cardoza, de 15 bocinas, y como contrario a lo que dicen los feos, lo que importa es lo de afuera. Debo admitir que estéticamente no me molesta, de hecho, creo que me gusta. Pero insisto, con un precio de entrada de $800,000 pesos, es difícil no voltear a ver opciones de autos verdaderamente premium, igual de premium que el contenido de Exotic CUU. Saludos, mis chavos. Saludos, mis chavos.